¡Suscríbete! Como se puede observar, el ambiente está completamente abarrotado, la puerta, lo que significa que los policías que están a cargo del registro de los estudiantes, en cualquier momento podrían perder el control de esta situación. En la mayoría de los casos, probablemente los estudiantes no tengan la oportunidad de disfrutar a plenitud la feria del libro por el gran espacio de tiempo que se están gastando para la entrada.